Hola mis queridos alumnos del octavo básico, el día de hoy vamos a hablar sobre los textos expositivos, vamos a ver su estructura, sus características principales y todo lo relacionado con los textos expositivos. Entonces fíjense bien, para el día de hoy vamos a tratar sobre los textos expositivos y nuestro objetivo principal, la estructura y las partes de un texto expositivo. Entonces continuamos, para trabajar o hablar sobre los textos expositivos debemos saber que el texto expositivo es un texto no literario y este tipo de texto tiene una finalidad comunicativa y esta finalidad es transmitir una información objetiva sobre un determinado tema. Entonces se les dice texto expositivo porque en ellos predomina el modo discursivo de la exposición, quiere decir que es la explicación de algo, quizás a alguien que no conozca mucho sobre el tema o que ignora el tema. Entonces este tipo de texto lo podemos encontrar en el ciclopedia, libros de texto, manuales, periódicos, revistas, monografías, entre otros textos. Entonces un ejemplo cercano que tenemos sobre los textos expositivos, por ejemplo tenemos los textos de escolares, ¿ya? Como los textos de lenguaje, historia o ciencias naturales, entre otros, ¿ya? Entonces bueno vamos a seguir entonces viendo todo lo que está relacionado con los textos expositivos. Fíjense bien, los textos expositivos tienen una característica o tienen características súper específicas, ¿ya? Primero expositivos se explica o se informa sobre el tema, ¿ya? Con la finalidad de que las personas lo puedan conocer, ¿ya? Entonces aquí en este tipo de texto quizás aclaramos las dudas sobre algún tema o podemos leer la descripción sobre algún tema en específico, ¿ya? Entonces este tipo de textos también abordan un tema preciso y delimitado, ¿ok? De una forma bien ordenada, ¿ya? Hacen uso de distintos recursos como las explicaciones, las clasificaciones, descripciones, ejemplificaciones y citas, ¿ya? Para que las personas puedan conocer un poco más el tema y puedan comprender, ¿ya? En este tipo de textos se utilizan nexos o conectores que ayudan a unir las ideas expuestas, ¿ya? Y organiza toda la información, ¿ya? Entonces por ejemplo tenemos los conectores, ¿ya? Que nos van a ayudar a poder comprender este tipo de texto porque nos va a ayudar a poder unir las ideas, ¿ya? Entonces por ejemplo tenemos los conectores sin embargo, no obstante, entre muchos otros, ¿ya? El lenguaje que se utiliza dentro de este tipo de texto es un lenguaje formal y claro. Se utiliza un vocabulario adecuado para el tema del que se está tratando, ¿ok? Entonces todo el vocabulario y el lenguaje que se va a utilizar dentro de este tipo de texto, las personas lo van a poder comprender de manera más fácil, ¿ya? Entonces estos escritos ya están hechos en tercera persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque las personas, como es un texto objetivo, las personas no pueden emitir juicio de valor, o sea, no puede ser subjetivo, sino que este tipo de texto es un texto objetivo. Entonces quiere decir, todo escrito, está escrito en tercera persona y utilizan los verbos en presente. Entonces les recuerdo, chiquillos, ¿ok? Que la tercera persona, para poder narrar o describir, se utiliza él, ella, ellos, ellas, ¿ya? Ahora bien, la tercera persona la utilizamos, ¿ok? Para no involucrarnos dentro del texto, ¿ok? Y hablar las cosas con cierta distancia, ¿ya? Porque no vamos a emitir ningún tipo de juicio. Continuamos. Tenemos que este tipo de texto, el texto expositivo, tiene tres partes básicas, ¿ya? Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ok? Entonces vamos a ver uno por uno, ¿ya? En la introducción, ya siempre vamos a conseguir una breve explicación acerca del texto, de manera general, ¿ok? Esto va a ayudar a despertar el interés del lector y va a querer continuar leyendo el texto, ¿ya? Ahora bien, en el desarrollo, en el desarrollo se va a utilizar, ¿ok? Todos aquellos datos e ideas, ¿ok? que van a formar parte importante del texto, ¿por qué? Porque va a fundamentar o va a complementar todos aquellos datos que se dieron en lo que fue el desarrollo, ¿ya? Entonces aquí se pueden agregar narraciones, descripciones, citas, ¿ok? Que van a ir como que desarrollando un poco la idea que se quiere de un tema determinado, ¿ya? Entonces, este, luego pasamos a la tercera parte, que es la conclusión, ¿ya? En la conclusión se resumen los aspectos fundamentales del tema, como utilizando, podemos utilizar una breve síntesis, ¿ya? Destacando quizás los elementos principales del tema, ¿ok? Recuerden que tenemos los conectores, tenemos esa herramienta súper importante, los conectores los podemos utilizar en, bien sea en la introducción, en el desarrollo o en la conclusión, ¿ok? Pero les recuerdo que, este, por ejemplo, en la conclusión nosotros podemos iniciar el párrafo de la conclusión utilizando un conector, como por ejemplo, para finalizar, en conclusión, para terminar la idea, o entre otras cosas, ¿ya? Entre otras palabras, otros conectores que nos van a ayudar a indicar, ¿ok? Que está terminando ese texto, ¿ya? Que se está concluyendo, se está llevando a la conclusión, igualmente se puede identificar con los conectores cada parte del texto, ¿ya? Entonces, bueno, fíjense bien, entonces ya que hemos visto las partes del texto expulsivo, ¿ya? Vamos a ir a un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo que habla sobre el agua, ¿ya? Este es un texto expositivo, es un fragmento, no está completo, ¿ok? Pero entonces tenemos acá que el tema del que se va a hablar es el agua, ¿ya? Entonces en el primer párrafo podemos ver que comienza la lectura de la siguiente manera. El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra, de hecho, cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta, y sin agua ningún ser vivo podría vivir. Entonces luego nos explica dónde proviene la palabra agua, ¿ya? Y nos dice que proviene del latín aqua, ¿ya? Que es una sustancia cuya molécula luego nos explica, ¿ok? La parte química, o este, conforma lo que es el agua. Ya podemos ver que en este primer párrafo nos está explicando de manera general, ¿ok? Lo que es el agua. Luego en el segundo párrafo que vendría siendo el desarrollo, ¿ok? Entonces allí nos explica un poco más profundo, ¿ok? Este, cómo podemos, o cómo entendemos, ¿ok? Las funciones que cumple el agua, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ver durante el agua, ¿ya? Este, nosotros vamos aquí a diferenciar cada uno de los párrafos, vamos a ver cuál es el inicio, lo que es la introducción, el desarrollo, qué es lo que compone el desarrollo y la conclusión, ¿ya? Entonces en ese punto párrafo podemos ver que dice, con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera, ¿ya? Al llegar a cierta altura con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotas de agua, forma así las nubes. Esas nubes se desplazan, empujadas por el viento. Si llega a algún lugar más frío, por ejemplo, ¿ya? O si las gotas al juntarse aumentan demasiado su volumen, se produce la lluvia. Las gotas caen al suelo. Entonces va explicando, ¿ok? En este tipo de texto, fíjense que es un texto expositivo porque va explicando, ¿ok? Cada una de las etapas o cada uno de los ciclos que cumple el agua, ¿ya? Entonces allí podemos ver que está desarrollado de una manera más profunda. Se está hablando un poco más sobre el agua. Quizás cosas que conocemos ya o que no sabíamos, ¿ok? Entonces esto es un texto expositivo. Ya continuamos, mis queridos niños. Para finalizar, fíjense bien que tenemos dos tipos de textos expositivos. Tenemos los textos divulgativos y los especializados, ¿ya? En los textos divulgativos, fíjense bien que estos textos están dirigidos a un público más amplio, ¿ya? Quiere decir que no es necesario que los lectores, ¿ok? Tengan un conocimiento sobre el tema porque nos van a explicar de una manera más sencilla, más clara, ¿ok? Todo lo que está relacionado con el tema. Entonces, por ejemplo, en los textos escolares, ¿ya? Podemos encontrar los textos divulgativos. También en folletos explicativos o en enciclopedias. Por de texto, ¿ya? Tenemos los especializados, ¿ya? Este tipo de textos son más profundos, ¿ok? Son textos explicativos que requieren un conocimiento ya previo, ¿ya? Por parte del lector, debido a que son un poco más complejos y tienen un poco más de contenido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tipo de texto lo podemos encontrar en las monografías, los textos legislativos o en las tesis doctorales, ¿ok? Entonces, fíjense, este, esto forma algo súper importante, ¿ok? Que ustedes tienen que recordar para poner el tema, ¿ok? Así que, bueno, niños, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.